Story time de la vez que casi muero por no checar las esquinas, ok? Esta historia re turbia, justo me acabo de dañar Yo estaba ahí y mi mamá siempre me decía, checa las esquinas, no te confíes, nunca sabes que puede haber Y a mí no me importaba, tipo, nunca me importaba Y en ese momento yo me sentí tipo, no sé, sentí algo Pero ok, me metí, agarré el shampoo en mi mano, me iba a empezar a tallar Y siento unas cosquillas atrás de mi espalda Yo dije, a veces era el sacate, porque mi sacate estaba en el nivel de mi espalda Tipo, mi espalda, el sacate, estaba sequita Siento, me hago un poquito más adelante, porque mi baño estaba un poquito grande Y tipo, ya no me podría usar nada, nada, nada Y vuelvo a sentir las cosquillas y yo de, no mames que tengo atrás, tengo algo, un insecto, algo Volteo una pinche tarántula atrás de mí Literal, en ese momento tu cuerpo reacciona y ni siquiera te quieres mover No te quieres mover Tipo, agarro el bote del shampoo ¡Pum! Le pego atrás de la tarántula La veo a mis pies Corro saliendo llorando y gritando Y me dejo como tres o cuatro huevos, no me acuerdo Tenía como ocho o siete años El punto es que llega la... Mi mamá Y llama a un control animal Sacó como cuatro tarántulas atrás de las esquinas Y yo como, en esa cosa me bañaba Ya, no importa Y tipo, en mi sangre tenía cosas así de tarántula Returbio Like, si les gustó Y comenten Gracias Gracias